grabando. Bienvenidos a este webinar que se titula Construcción con Paja, Pasado, Presente y Futuro. Hoy es el 2 de abril y yo soy Riki Nitskin de Taller con Co. Estáis todos bienvenidos de todas partes del mundo que habéis venido y espero que la mayoría se quedarán hasta el final de la charla para que podamos hablar un poco y compartir ideas y hacer preguntas. Entonces aquí voy a empezar con la pregunta típica. No voy a pasar mucho tiempo aquí, pero es importante que si alguien quiere hacer una casa de paja, cuando alguien les pregunta por qué quieres hacer una casa de paja, que tengáis una respuesta. Entonces no es una tontería ser conocedora de las razones principales para construir con paja. Uno de esos temas es ecología. Ambos la baja huella de producción del material en sí, que veremos en los siguientes diapositivos, y el hecho que sea totalmente renovable y reciclable. Yo desconozco ningún material de construcción con tan poca huella de producción como la paja, aparte de quizás sería la tierra cruda, porque en realidad la paja es un subproducto de la fabricación de cereales y se hacen las balas, aunque no las usamos. Entonces para mí el único gasto de la bala de paja en términos ecológicos es su transporte desde donde se produce hasta donde lo utilizas. Entonces esto es interesante. A la vez, cuando se ha hecho análisis, estudios sobre este tema en términos de energía, utilizado en un muro de paja hecho con técnica CUT, la energía incorporada en este muro ha sido solo 14 kW la hora por metro cuadrado. Mientras una típica construcción de muro de ladrillos con EPS, pues como veis, 226 kW. La diferencia es brutal, somos como 20 veces de diferencia o algo, no sé, no estoy... Pero es mucho. Y también, tomando también en cuenta el hecho de que la construcción de edificios utiliza aproximadamente 40% de la energía a nivel mundial, pues no lleva a creer que construir con paja puede ser de beneficio en que eso sea menor. El EPS, que es un aislante que se usa mucho aquí en España, pues cuesta para el mismo valor calórico, el mismo valor de aislante, costaría 36 veces más energía para producir. Lo que pasa es que se suele usar en cantidades menores para que cuando se usa el EPS, pues no se intenta alcanzar el nivel de aislante que se consigue con la paja, que se considera mucha gente que sobra, por decir algo, capacidad de aislante en una bala de paja. La mitad es por deseo, por regalo, por el tamaño en sí del material. También, eso es algo que mucha gente no lo sabe, la paja es un sumidero de CO2. La producción de materiales de construcción, ¿sí? No se ve ahora la presentación. ¿Cómo? No se ve la presentación. ¿No? A ver, ¿qué ha pasado? Estamos viendo como carpetas de tu tipo. Otra persona se habrá dado a compartir pantallas el problema. Me ha pasado ya, no sé cómo bloquear los demás. ¿Tú sabes, Paula, bloquear los demás para que no puedan compartir la pantalla? Esto es nuevo, esto es nuevo, pero voy a estar mirando a ver cómo puedo hacerlo, ¿vale? Ya se ve otra vez. 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 Aviso que se ocurre otra vez. Es que otra persona ha dado al botón de compartir y me ha quitado la pantalla. ¿Vale? Gracias. Ya se ve. Bueno, lo vemos otra vez, ¿no? Perfecto. Pues eso, decía que hablamos de un 40% de la energía mundial se gasta en construcción y un 11% de las emisiones globales de CO2 es por culpa de la producción de materiales de construcción. Entonces, la paja es un material que no solo no produce CO2, sino se considera un sumidero de CO2, absorbiendo un poco más de 2 kilos de CO2 por cada kilo de paja utilizado. Pero se puede ver en esta tabla, pues, materiales que se consideran sumideros de CO2 y aquí son productores los que crean CO2 en su producción. Entonces, el cemento, por ejemplo, pues, produce medio kilo de CO2 por cada kilo de cemento que se usa. Entonces, podría decir, pues, que la diferencia es bastante grande. Son cinco, bueno, cuatro veces la cantidad, casi cinco veces la diferencia en producción de CO2. Entonces, lo de ecología lo tenemos claro. Es renovable, además es económico, la bala de paja, comparado por metro cuadrado de pared, comparado con otros materiales, es muy económico. Y además de ahorrar energía en sí y producción de gases de invernaderos, también ahorramos en costes de calefacción y refrigeración de la casa para la amplia cantidad de, perdona, que necesitamos mucho menos energía para calentar o refrigerar la casa. Entonces, el oro también es en dinero. Y a eso no mencionar también el salud, que es importante, que generalmente la gente que construye en casas de paja lo combinan con otros materiales de construcción que también son saludables. Y para un precio razonable tienes una casa saludable. Bien, otra de las grandes razones para trabajar con la paja es esta gran capacidad de aislante. Se habla de que una bala de paja es equivalente de unos veinte y pico de centímetros de lana de roca. Por ejemplo, si comparas con un tipo de aislante convencional, y este es una cantidad de aislante realmente brutal, que es prácticamente regalado por el simple tamaño de la bala de paja. En el curso online entro en muchos más detalles sobre ese sistema, sobre fuego y sonido y energía, para que las personas, cuando quieren educar a otros, tienen todos los datos necesarios. Es un buen aislante acústico, especialmente cuando se combina con interiores, con materiales densas de inercia térmica. Y en términos de fuego, que es un típico pregunta, la gente piensa que la paja se quema mucho. Pues no, la paja ha superado, el Juanjo puede ser testigo de esto, que estuvo presente en los ensayos de fuego que hicieron en Chile. Pero en la mayoría de pruebas, la paja a nivel internacional, la paja siempre ha conseguido novento, ciento veinte minutos de resistencia a fuego. Y que sepa yo, en todos o casi todos de estos ensayos, se ha parado el ensayo antes de llegar al límite del muro de paja. Porque con ciento veinte minutos o noventa minutos, en la mayoría de países, puedes construir lo que te da la gana. Entonces, ¿para qué seguir pagando? Como los ensayos se pagan por minuto, pagan más. Entonces, realmente no tenemos un ensayo que prueba el límite real de un muro de paja. Además, están todos los temas así más personales. Es divertido. Cuando trabajas con paja y barro, puedes incluir toda la familia que te ayuda. Los materiales no son peligrosos ni generalmente pesados. Una vez que se acaba con el carpintería, muchas mujeres, como yo, nos sentimos atraídos de forma intuitiva a esos materiales. Y nos animamos a construir cuando, si tuviéramos que hacer la casa de hormigón armada, probablemente no nos entusiasmaríamos tanto para participar en las obras. Y, pues, generalmente es una cosa colectiva. Entonces, eso nos lleva a la pregunta, ¿por qué no construir con paja? ¿Por qué la gente resiste la construcción con paja? Y una de las mayores razones es esta reacción de la familia, de los vecinos, que piensan que estás haciendo una locura. Y por eso hay que estudiar el tema y tener los datos para poder explicarlo a la gente que quieren, para que se den cuenta que no estás haciendo una locura. Y otro gran límite, hasta el momento, ha sido el número de profesionales capaces de construirte una casa de buena calidad. De momento, por lo menos en la península, hay un número limitado de compañías constructores que se atreven a construir con paja. Hay algunos constructores artesanos, ¿sabes? Pero lo que son compañías, constructores como más conocidos o más grandes, hay pocos. Y entonces, pues, están mucha gente, tienen que buscarse mucho para encontrar las personas que les pueden hacer la casa. Esto va cambiando poco a poco, vamos educándonos en mi curso online, por ejemplo, pues, la idea es educar sobre todo a técnicos, pero también a constructores a la amplia gama de posibilidades que hay en la construcción con paja, para que puedan responder a esa demanda. Y también pronto en la red de construcción con paja, probablemente el otoño que viene, si tenemos suerte, quizás un poco más tarde, empezaremos a dar una formación profesional en construcción con paja para constructores, que no es lo mismo la necesidad y quizás de las personas que construyen las casas y los que los diseñan. Entonces, vamos a seguir más, un poco más rápido aquí, eso son fotos, solo para daros unas pocas ideas de qué gran variedad de cosas se puede construir con paja. Aquí tenemos, por ejemplo, dos edificios temporales, uno fue un teatro que se hizo para estar unos tres meses en Estonia, no, siete meses, ese edificio de 440 metros cuadrados estuvo activo durante siete meses y como la parte más costosa de cualquier obra es el revoque, pues lo pintaron para que no fuera un peligro para el fuego y no hicieron un revoque real al edificio. El otro edificio aquí es el Botijo, que se hizo para el Expo Zaragoza en 2008 y eso también, como todos los edificios del Expo, fue desmontado pocos meses después. Y la mayoría de los materiales, después de desmontar un edificio de esos, se pueden ser fácilmente reutilizados. Eso es una gran ventaja. Se pueden hacer casitas pequeñas, si uno quiere experimentar y probar a construir con paja sin tener una inversión muy grande de dinero. Es muy recomendable empezar con algún edificio pequeño, pero una vez que superas los miedos, pues se pueden hacer edificios realmente enormes. Esta escuela en Francia tiene más de 5.000 metros cuadrados y está hecho con muros de paja, en este caso sin revoque, sino cerrados con aplacados. Y eso es una tendencia que hablaré un poco más, más adelante, que cada vez está siendo más. Pero lo que quiero decir es que no estás limitado a solamente edificios pequeños para hacer construcción con paja ni edificios familiares ni siquiera. Aquí vemos otro ejemplo. Este edificio está hecho con muros de balas jumbo y está hecha una técnica, además son cuatro plantas de muros de balas de paja jumbo, es decir, cuando no tiene esos muros de carga, como ves, solo hay balas, no hay ningún poste en ningún sitio. Y esa es también una cosa que yo creo que se hará cada vez más en construcción con paja, es trabajar con esas balas jumbo porque son más fáciles de encontrar que las pequeñas. Animo a todo el mundo de mirar la página web este de Werner Schmidt, que es muy interesante y tiene ahí montones de obras de paja que realmente te quedas asombrada. También se pueden hacer viviendas humildes y sencillas. Esto es un tamaño y un sencillo de construcción que casi cualquiera se podría conseguir con un mínimo de formación. Y viviendas no tan sencillas para la gente que quiere un chalet de lujo de paja. Al límite está la imaginación. Se pueden hacer formas orgánicas como este, que son ocho bóvedas de muros de carga de paja aquí. Y encima de estas ocho bóvedas de paja hay un acúpulo también de muros de carga de paja. Yo participé en esta obra en Slovaquia y fue muy divertido. Se puede hacer formas curiosas y redondeadas y con materiales diferentes. Entonces, pues eso, ya tiene que ser bastante claro que ni el tamaño ni la estética lo dicta el material. Incluso, en caso de necesidad, se podría hacer un edificio móvil. Este caza, no sé si lo aprecian, dependiendo del tamaño de vuestra pantalla, pero ese edificio está construido sobre un remolque de camión. Tiene ruedas. Entonces, quitando estos bloques de madera, aquí se podría enganchar un camión y llevar la casa a otro sitio. Eso puede ser interesante si quieres hacer un edificio temporal y luego lo quieres mover a otro sitio. O a veces, si tienes dificultades de obra en un sitio, pero permiten que utilices una casa prefabricada o una caravana en el terreno, también está esta posibilidad. Se puede hacer edificios de aspecto totalmente convencional, como este o la escuela que vimos antes, o edificios incluso muy modernos. Así de este, diga muy moderno. No hace falta que pasa, parece una casa hobby. Y no olvidar hasta que se puede hacer edificios de muchas plantas. Este es un edificio emblemático en Francia, que tiene ocho plantas, con estructura de madera, que es bastante poco común. Una estructura de madera laminada, caleache, tiene un standard passive house. Y está hecho para gente incluso de pocos recursos en términos de dinero. Es de, creo que, para viviendas de personas con recursos limitados. Así, y si quieres ser creativo, artístico, pues deja volar a la imaginación, que hay muchas cosas que se puede hacer con paja. En todo el mundo tenemos casas, desde China, Australia, Chile, creo que eso es una de las casas de Juanjo, si no me equivoco. Y Dinamarca, todos climas muy diferentes, continentes diferentes. También se puede hacer desde climas tropicales. La gente piensa qué pasa con la humedad. Si construyes una zona húmeda, tienes que hacer el trabajo mejor. Tienes que trabajar con más cuidado y seguir todas las reglas bien. Pero si lo haces bien, se puede construir con paja sin ningún problema. Construyeron, en este caso en Haití, pusieron monitores de humedad y no ha tenido ningún problema la casa, porque fue construido con inteligencia y siguiendo las reglas de biocondrucción y transmisión de vapor para no tener problemas. Y en climas secas, pues es más fácil todavía, porque aunque te metes la pata un poco, pues igual da buen resultado la casa, igual, igual, porque no tiene problemas de humedad. La humedad es el mayor peligro que puede atacar la bala de paja y hay que entender cómo funciona la humedad para evitar que hace problema con el edificio. Una vez que se entiende los conceptos de cómo se mueve la humedad dentro del edificio, es muy fácil buscar estrategias para evitar que sea problemática. Eso es uno de los temas de biocondrucción que se trabaja mucho, es cómo hacer que los edificios no se dañan con la humedad, pero a la vez que pueden ser lo más saludables posibles y sean agradables para vivir dentro. Entonces, ya que se sepa que básicamente si quieres construir con paja puedes construir lo que quieres con paja, tienes que elegir la técnica adecuada, pero las posibilidades no son limitadas, quiero brevemente explicaros el pasado, la historia de la construcción con paja. La mayoría de gente aquí, lo más probable es que ha subido a hablar de la construcción con paja en algún momento de los últimos 10 años, habrá alguno que lo conoce de antes, pero no tantos. Pero en realidad tiene una historia que data hasta finales del siglo XIX. La embaladora en sí, la máquina que fabrica balas de paja, fue inventada a mediados del siglo XIX y poco después, pues algún colono listo en una zona de Nebraska, de Estados Unidos, construyó la primera casa de paja. ¿Por qué? Porque vivía en una zona que se llamaba las colinas de arena y como puedes imaginar por el nombre del área donde vivía, pues no había muchos materiales de construcción, no había mucha piedra, no había muchos árboles, no había mucha arcilla y pues alguna persona dio esos ladrillos peludos tan económicos que sobraban además y hicieron las primeras casas. De ahí viene el nombre popular, que es estilo Nebraska, que refiere a casas de muros de carga de paja, porque estos inventores de la técnica, pues la mayoría de ellos construyeron sin estructura, porque no tenían materiales para hacer la estructura de la casa, lo tenían que traer de lejos y por eso decidieron trabajar con paja. Y en su honor le llamamos a esta técnica, cuando la paja carga con el peso del tejado, estilo Nebraska. Siempre quiero que conocen a esta gente, más Mirmen y Judy Nax, que yo los llamo los abuelos del renacimiento de construcción con paja, porque en algún momento alrededor de la Segunda Guerra Mundial se cayó en desuso la construcción con paja. La gente pues dejaron de construir a ellos, había poca gente que lo conocían. Y la historia es lo siguiente. Uy, espera, me ha pasado algo. Fue inspirado por un libro, no sé si conocéis alguno, es un libro fantástico, lo que se llama El Cobijos, que fue publicado en 1972. En este libro hubo un artículo que se había escrito sobre unas casas de paja en Nebraska. A raíz de haber leído este artículo, se decidieron construir con paja unas personas y a través de conocer a esas personas que habían construido una casita de paja para experimentar, en 1988, Mats Mermen y su pareja Judy Knox se fueron a Nebraska para estudiar el tema, para buscar gente que habían vivido en esas casas, hablar con los nietos, las personas que los habían construido y crearon un grupo de experimentación con otros pioneros en construcción con paja para compartir lo que sabían y también iniciaron la primera asociación de construcción con paja para reunir esos conocimientos y difundirlos. Y luego, poco después, en 1991, se construyó, se publicó el primer libro sobre construcción con paja y se creó el primer revista que se llamaba Autana Bell en 1992 y a través de todo ese trabajo, esta labor de difusión que hicieron esta pareja y sus amigos, pues nos hemos conocido la construcción con paja nosotros y desde, yo diría, desde principios de los años 90 se ha empezado lo que podría llamarse el renacimiento de construcción con paja y nos ha llevado donde estamos ahora. Entonces, ahora ya llevamos, somos 2020, entonces estamos hablando de casi 30 años de experimentación continua, además de más de 100 años de historia. No es algo tan nuevo la construcción con paja. Están esas casas, son algunos de los más antiguos, de antes de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, me encanta esta foto aquí de abajo a la izquierda, porque en un momento pues se había hecho se había hecho este casa Haslund, creo que fue, aquí arriba a la derecha, y se tenía que desmontar parte de la casa para cambiar algo, una puerta, una ventana o algo así, no me acuerdo. Pero sacaron la paja que llevaba casi 100 años ahí puesto y lo encontraron que estaba igual de sano que el primer día que se habían mantenido puesto dentro. Eso es una de las cosas. Si no se tiene una humedad constante la paja, si no llega a atacarle este enemigo que es el agua líquido y el exceso de humedad, entonces puede durar indefinidamente. Así, eso es la única limitación que tenemos. Incluso este edificio abajo a la derecha que fue construido tiene también más de 100 años y sigue en uso. Lo mismo que la casa arriba, todas estas tres casas en este diapositivo siguen usándose hoy en día después de casi o más de 100 años. y la casa más antigua de Europa que conocemos está en Francia. Ahí arriba veis un foto de mí ahí en esta casa de Francia. Estoy ahí en esta foto con María Blender de Chile, con Arnau Bourjons que vive aquí en Cataluña, con Valentina Maini, también una arquitecta italiana que vive en Barcelona y y el otro pues es de Argentina que me he olvidado su nombre, el Juan José acordaría. Pero nada, ahí estuvimos en el encuentro de la red europea de construcción con paja sacando esta foto pues cinco años ¿cómo se llamaba el otro ojo? Polo Polo Leopoldo Díaz Polo Vale, para darle su crédito. Claro. Pues nada, noventa y cinco años de historia y perfectamente la casa como el primer día. Entonces, pues ya hemos comprobado que se puede hacer lo que uno quiere con paja, que la estética, el tamaño y la forma lo dicta la creatividad de la persona que lo diseña y que se puede hacer en cualquier sitio además y que puede durar muchísimos años si está bien construido. Esos son tres puntos muy importantes para tener claro. Aquí en la península la historia lo tenemos un poco más reciente que sepa yo que igual alguien algún día me muestra que estoy equivocado pero que sepa yo la primer edificio de paja que se construyó en la península fue en 1996 en Lérida que fue un almacén desafortunadamente por culpa de un fuego provocado y ya no no sacó nosotros ese edificio pero fue un fuego provocado no accidental que causó el problema aquí vemos lo que pienso es el primer edificio de paja legal en la península que fue diseñado por el arquitecto en la queorquía y que se encuentra en Flecha Alicante todavía se está usando como un centro de permacultura ahora los dueños se han ido pero otra gente lo han comprado y lo siguen utilizando aquí puedes ver mi casa donde estamos ahora mismo así cuando enciendo la foto pues esto estoy aquí en mi vivienda que fue en el 2002 aquí ves una de los edificios de Valentina Maynías una casa rural en Valderobres Teruel en 2006 que ya se empiezan a animar la gente a hacer cosas un poco más grandes esa es una vivienda que recibió unos premios de ecología en un barrio de Barcelona también una vivienda legal uno de los primeros que conocemos con seguros que lo aseguraron la obra a los de Mafre sin ningún problema y 2008 ya se empieza a pensar más en grande como este lo del edificio del Expo Zaragoza viviendas de más calidad con formas más bonitas aquí ves un ejemplo de un edificio para un vivero que se hizo en 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 Cataluña también en Barcelona aquí en Baleares la Universidad de de los Baleares en Palma Mallorca hicieron una renovación a un edificio antiguo con con balas de paja hasta el nivel de de Passive House tiene certificado de Passive House este edificio así ya empieza a llegar al ámbito público por decir algo y incluso no sé cuántos estuvieron los miembros de la red de paja estuvieron en la charla del mes pasado en la red de paja pero el año que viene en Meliana en Valencia se va a empezar la construcción de un centro de día de hecho con balas paneles prefabricados de paja de más de dos mil metros cuadrados entonces ya empieza incluso aquí en la península llegar a este ámbito público y una construcción más profesional este va a ser un edificio que además se saca la construcción del edificio a concurso público entonces la compañía constructora que gana el concurso es quien lo va a construir y esto pues es bastante menos común en la construcción con paja encontrar esto eso es uno de los razones que se ha diseñado con paneles prefabricados pero no paneles prefabricados de ninguna compañía en concreta sino que el arquitecto ha diseñado el panel que el constructor tendrá que construir para este edificio son paneles diseñados para este edificio no es una no van a tener la obligación de comprar la compañía los paneles a una compañía correcta si no sería amiguismo ¿no? bien pues ahora que salimos de la península voy a mostrar unas pocas fotos de casas en otros países en Austria tienen una tendencia de hacer edificios con aspecto muy moderno con muchos aplacados muchas veces pues unas geometrías bastante modernos también muchos con passive house en Alemania son un poco más variados hay edificios más rectos más convencionales y otros más más curiosos como este que me encanta porque es un concesionario de coche hecho en forma casi de trébol al lado de un edificio muy grande en un pleno centro urbano de Darmstadt en Alemania y este de al lado es un edificio de cinco plantas de alta hecho como centro de construcción sostenible del norte de Alemania en Eslovaquia también se hacen construcciones con paja muchos de ellos pues son pequeños pero otros como ves ya también empiezan a buscar cosas más diferentes y eso es una de las tendencias que voy a explicar un poco más en otra parte de esta presentación es que el tema de aprender a usar aplacados y que no crean problemas de humedad dentro de los edificios que es importante permite que alcanza más fácilmente la construcción profesional la construcción con paja porque ya no tienes que tener todas esas toneladas de barro de cal y saber aplicarlos bien y cuando están cuando estás trabajando con obreros pagados no con voluntarios pues los revoques pueden suponer un gran parte del presupuesto y también necesitar personas no de peones sino más bien con personas bien entrenadas para poder ejecutar esa parte de la obra bien entonces los aplacados es una de las maneras de poder hacer edificios más grandes y con una construcción profesional en vez de voluntaria en Reino Unido es curioso porque tienen dos vertientes uno es lo de paneles prefabricados que por ejemplo ambos este edificio de la Universidad de Nottingham y este aquí la cuadrado aquí son de paneles prefabricados pero también ahí trabaja Stroke Works cuyo regente Barbara Jones es uno de los mayores defensores de construir con muros de carga de paja en el mundo y también este edificio por ejemplo es de dos plantas de muros de carga de paja hechos en viviendas de protección de vivienda social y este es un edificio de paja de más de mil metros cuadrados como casa de subastas cerca del aeropuerto de Stansted en Francia tienen generalmente lo grande pero también hay muchos viviendas particulares muy bonitos hechos con paja Francia es el país en Europa que más casas de paja tienen de hecho creo que dijeron que se construyen miles de casas de paja en Francia todos los años y hay más de 600 personas que se dedican casi principalmente sino exclusivamente a la construcción con paja en el país así tiene futuro si la gente quiere meterse ahí algunas de las preguntas más típicas que espero que no tenemos que repetir al final de la charla porque son las de 100 ¿cuánto cuesta? y evidentemente esta respuesta no te podemos dar en el norte de Europa probablemente tendrían 1.200 1.500 euros en metro cuadrado o más porque generalmente la gente ahí trabajan con construcción profesional yo conozco gente que en autoconstrucción y utilizando materiales reciclados ha podido construir para menos de 300 euros el metro cuadrado lo que sí que te diga que uno más o menos un 30% del coste del edificio va a dedicarse a los materiales entonces estos si se reciclan se puede bajar los costes en materiales y si se compran pues mínimamente pues un 30 entonces un edificio que cuesta mil euros el metro cuadrado probablemente pues va a ser unos 300 euros el metro cuadrado para materiales y el resto van a ser permisos y temas administrativos y probablemente un 60% en mano de obra entonces eso es donde más dinero se puede ayudar en autoconstrucción sea total o parcial una persona que autocontruye con materiales nuevos y tiene un apoyo ocasional de algún profesional que igual le hace parte de la obra pero no todo pues puede probablemente trabajar con precios de entre 500 y 1000 euros en metro cuadrado si vas a trabajar con paneles prefabricados o intentar hacer algo con ventanas de triple cristal y todos los acabados de lujo pues puede subir un poco más el coste pero ahí van van el idea tomando en cuenta que es únicamente en autoconstrucción que se puede ganar ahorrar dinero entonces realmente lo que estoy diciendo es que la casa de paja perdona si esto es un shock para vosotros pero la casa de paja no cuesta menos que cualquier edificio convencional de una calidad de construcción similar una casa barata en España de construcción mediocre te puede costar pues igual 800 euros en metro cuadrado y una casa bien construida unos 1200 euros en metro cuadrado si tú contratas a alguien para hacer la casa de paja probablemente te va a costar un precio parecido pero para el mismo precio que la casa convencional vas a tener una casa mucho mejor que te ahorra en energía que produce hace menos daño al medio ambiente que te mantiene sano y que vas a estar muy a gusto entonces tienes más para el mismo precio bueno ya hemos comentado lo de los ensayos de fuego 120 minutos ahora es la cifra que se acepta internacionalmente entonces pues no no hay ningún problema creo que el Juanjo está en esta foto ¿ves? el que está con nosotros aquí está Juanjo vale ¿se puede legalizar las casas de paja? ¿se pueden asegurar la respuesta rápida? es que sí no puedo entrar en mucho detalle en una charla tan corta pero la normativa en España permite la utilización de materiales y sistemas constructivos novedosos bajo la responsabilidad del proyectista pues quizás se tiene que adjuntar algún ensayo o prueba que prueba que lo que quiere hacer es factible pero se permite además si tiene estructura de madera generalmente pues no habría ningún problema en absoluto de hecho desconozco en la península yo personalmente no he conocido a nadie que ha tenido que dejar de hacer la casa de paja porque no le han dado permiso si no le han dado permiso ha sido por otras razones que no tiene nada que ver con la paja entonces la respuesta es sí se puede construir con paja no voy a entrar en mucho más detalle aquí con esto porque realmente el tema legal si quieres desgranarlo y entrar en mucho detalle pues tardaría bastante más más tiempo ahora como casi la penúltima parte de esta charla quiero pasar brevemente por las diferentes técnicas de construcción que se conocen porque es una cosa que sigo diciendo y digo cada vez más hay que recordar y tomarlo bien en la cabeza que la paja no es una técnica constructiva no hay una forma de construir con paja la paja es un material que se aplica en la construcción y se puede aplicar de mil o miles de maneras porque es simplemente un material como decir cómo se construye con ladrillos o cómo se construye con hormigón o cómo se construye con madera son materiales no técnicas pero dentro de eso hay unas técnicas que son más comunes que otras para utilizar con la paja técnicas que están adaptadas a la paja recordando entonces que hay tres formas de aplicar la paja a la obra uno puede ser estructural como en muros de carga de paja en que la paja en sí recibe el peso del tejado y todo lo que viene encima se puede utilizar de cerramiento en este caso se refiere normalmente a que la estructura sea de madera o otro material y que haces un relleno con la paja y luego lo revocas directamente a esas balas y creas el cerramiento de los muros con la paja y la tercera forma que está cogiendo más y más auge especialmente en edificios grandes y en el norte de Europa es usar la paja únicamente como aislante es decir que haces una estructura lo rellenas con paja y en vez de revocarla para que sea el cerramiento la paja revocada sino que se pone sobre esa estructura algún tipo de aplacado o panel que hace del cerramiento donde la paja puede ser uno de esas tres cosas las tres cosas o puede ser solo dos de los tres son las posibilidades las tres técnicas básicas como se conocen son el estilo nebraska también conocido como muros de carga de paja paja autoportante o portante que la paja es la que recibe el peso del tejado directamente sin ninguna estructura en vertical hay estilos de relleno en que alguna estructura habitualmente madera pero pudiendo ser también de hierro o obra o otra cosa y la paja rellena esa estructura y luego hay estilos híbridos que combinan muros de una técnica o otro o un material y otro y también algunas técnicas que son de una persona que ha inventado una técnica y él promueve esa técnica concreta como puede ser la técnica CUT de Tom Riven o puede ser la técnica GREB que se desarrolló en la Canadá francesa en términos de técnicas de relleno además podemos desgranar un poco más y hablar que hay dos familias grandes de técnicas de relleno uno son técnicas en que se colocan las balas a rompejuntas esos como ladrillos con dos balas y luego uno la siguiente hilera una bala rompe la junta de lo de abajo que es como se hace en los muros de carga de paja y luego son técnicas en que se aplica la bala en columnas una bala sobre otro generalmente de una bala de ancho cada columna y entonces los detalles constructivos y las técnicas de aplicación con la bala son bastante diferentes entre estas dos variedades de técnicas luego aparte de eso tenemos paneles o módulos prefabricados rellenos de paja que se construyen en un sitio cerrado y luego se llevan en camión para aplicar a la obra en el sitio que se va a construir y también cada vez más se está haciendo lo que se llama wrapping en inglés o SATE en español que son sistemas de aislamiento térmico exterior o es decir envolver un edificio bien nuevo o existente con balas de paja y eso es un área que se tiene que desarrollar más porque es muy útil para salvar y rehabilitar edificios antiguos en vez de construir nuevo que siempre es más ecológico aunque sea un poco más trabajo voy a pasar unas esos son ejemplos de edificios de muros de carga de paja lo que quiero decir aquí ahora pasado y presente que ese es uno de los temas de la charla los muros de carga de paja hecho de forma artesanal y con balas pequeñas probablemente es una de las técnicas menos utilizadas a nivel mundial es una de las técnicas que a mí más me gusta pero la gente pues se sienten generalmente si no conocen y confían en la paja un poco nerviosos en hacer edificios de muros de carga de paja tradicionales entonces yo digo que es más del pasado y presente porque cada vez se hace menos lo cual no significa que no es una técnica muy válida pero atrae mucho menos a la gente hoy en día que hace 10 años cuando era una de las únicas técnicas que se conocía lo que sí que es más del presente y futuro es el uso de estas balas jumbo que son más comunes que las balas pequeñas para hacer edificios de muros de carga de paja la mayoría de constructores que eligen usar estas macro balas eligen hacerlos en muros de carga de paja por el simple hecho que están tan densos y tan grandes estas balas que apenas se comprimen y no tiene ningún sentido añadir una estructura de madera a algo tan masivo en sí yo solo conozco dos edificios hechos con balas de paja jumbo en la península uno fue un almacén hecho hace muchos años y el otro es una casa rural en Teruel que se llama Maslayum que se puede buscar en internet y eso se ha hecho también con balas jumbos con un arquitecto que había estudiado con Werner Schmidt que lo podríamos llamar el papa de las balas jumbos porque es quien más ha trabajado con esas técnicas y los promueve en términos de estructuras de relleno de pasado y presente tenemos el relleno de edificios o rompejuntas eso es algo que mucha gente aquí en la península es lo que automáticamente quieren hacer quieren hacer una estructura de carpintería de armar clásico es decir mayormente con unos postes un poco más grandes a distancias más amplios y rellenar entre medio de estos postes con balas a rompejuntas se puede hacer pero es un poco rollo tiene para conseguir un muro bien hecho estable comprimido y correctamente hecho requiere bastante más habilidad que trabajar con las técnicas en columnas necesitas tener un mejor manejo de la paja y más conocimiento cómo funciona para poder ejecutar una obra de esta forma y hacerlo realmente bien por eso es más del pasado que es del futuro y si alguien quiere trabajar con esa técnica que es lo que quieren porque pues el carpintero que conocen lo único que sabe hacer son estructuras pesadas de madera pues recomiendo que se apuntan para un taller de muros de carga de paja para aprender cómo se aplica la paja a rompejuntas que como digo las técnicas son diferentes que con estructuras luego la presente y el futuro de las estructuras de madera son lo que se llaman estructuras ligeras generalmente y consisten en usar madera de menor dimensión la medida media que se usa aquí en España sería igual de 5 por 15 o 5 por 10 creo que en este caso pero se pueden hacer con un poste de madera laminado el mismo ancho de la bala se puede hacer con dos postes con una separación en medio para darle el ancho de la bala o incluso se puede hacer el poste un solo poste en el medio y rellenar entre medio pero la ventaja de tener una estructura que tenga el mismo ancho de la bala es que es mucho más fácil conseguir una superficie plana y también si posteriormente en vez de revocar quieres cerrar con algún tipo de panel puedes fijar el panel a esta estructura que está al ras de la bala de paja incluso se puede hacer técnicas de columnas como 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 auxiliar en este caso por ejemplo se ve este edificio redonda el edificio la estructura portante del edificio son unos postes muy grandes que están en el interior de la bala y esas maderas serán igual a este que es algo tipo tabla basta porque son muy finos pero como la paja no carga con peso ni la estructura tampoco pues se usa de guía para que se levantan los muros y toda esa variedad de técnicas que igual hay medio decena de formas de aplicar la construcción en columnas pues son los que más se usa a nivel europeo en Alemania se usa mucho en Navarra también se usa mucho y porque dan mucho seguridad y a la vez son de carpintería más sencillo y la aplicación de las balas requiere menos conocimiento habilidad para que te consigues un muro bien hecho y recto luego está la técnica que aquí especialmente en la península está cogiendo mucho auge es una técnica que originalmente fue desarrollado por el holandés Tom Raven que vive en Francia y consiste en usar el mínimo cantidad de madera se hace unos montantes de madera y se comprimen las balas dentro de esos montantes y encima de cada hilera de paja se fija un rastral horizontal que puede ser tipo rastral de teja como veis los montantes no lo llamamos postes porque no soportan peso pueden ser muy pequeñas y la idea de esta técnica es comprimir cada bala de paja es como hacer una bala de paja y reemplazar las cuerdas que tiene la paja con cuerdas de madera entonces como se comprime la bala uno a uno y este queda totalmente comprimido no es en realidad una estructura de de madera que carga con el peso sino son las balas de paja que están siendo sujetados su comprensión su comprensión para que pueden cargar con el peso por la madera esto igual no se entiende pero lo que quiero decir es que esa técnica es prácticamente muros de carga de paja a eso sí hay que estudiarlo un poco para poder llevarlo a cabo bien es un poco tiquismiquis requiere mucha atención a los detalles que aunque sea muy sencillo y repetitivo entonces es sencillo pues requiere un estudio solamente por ver esa foto no te no te pones a hacerlo hay un libro entero escrito por Don Braiven que explica cómo hacer esa técnica paso a paso es lo que llamo una técnica propia que se vende a través del editorial Ecohabitar si a alguien le interesa y hoy en día también se hacen muchos talleres sobre esa técnica aquí en la península luego está en Austria el Herbert Gruber que es un constructor muy conocido en Austria le gustó la idea el concepto de la técnica KUT pero a él le gusta trabajar más en obra profesional y van un poco más conservadores entonces ha cogido esa técnica y lo han modificado un poco ha aumentado la sección de madera de los montantes de 3 centímetros que es lo que usa Tom Braiven a 4 los hace un poco más anchos también y entonces esto le permite a ambos de usar balas más largas porque en el sistema de Tom Braiven hay que usar balas extra cortas entonces tienes que fabricarlos para la obra o cortar cada bala el Tom suele encargarlas a esta medida en vez de en vez de tener que fabricarlas pero en ese sistema modificado al haber aumentado las secciones de madera permite usar balas de hasta un metro de largo y también en ocasiones desplaza el montante hacia el exterior del muro en vez de tenerlo centrado con un solo rastral que acaba en el centro de la bala para sujetarlo y entonces eso permite hacer un aplacado en un lado del edificio si quiere para registrarlo para que sea más adecuado para la construcción profesional esa técnica también muchas veces la gente cuando dan cursos pues usan uno o el otro técnica y no no explican cuál es simplemente lo llaman técnica CUR pero que vosotros sepáis que dos versiones de la técnica entonces siguiente tema entonces el técnica CUR como digo es presente el técnica CUR de Tom Raven es más usado únicamente en autoconstrucción no se usa en construcción profesional por por muchos de los detalles que conlleva y las temas especiales pero sale muy económica y es muy fácil de hacer entonces eso sigue en presente incluso futuro para autoconstructores pero nunca va a atraer a constructores profesionales mientras en la versión de CUR que ha desarrollado Herbert Gruber sí que se puede aplicar a la construcción profesional y creo que tiene futuro en términos de prefabricación eso es también de presente y futuro y está creciendo cada vez más aquí os voy a dar un ejemplo de diferentes tipos de paneles porque aquí en la península todos los paneles que he visto menos en el caso de Larry's House en Barcelona fueron hechos con paneles de una sola bala de ancho que son los que son más fáciles de transportar porque pesan menos y son muy populares y los tres o cuatro compañías que fabrican paneles como producto para el público que conozco aquí en la península todos utilizan paneles de una bala de ancho sin embargo en otros países muchas veces se construyen paneles más grandes en que se tiene un muro completo por ejemplo con un solo panel entonces por lo menos quiero que sepáis que este es posible que se puede hacer muros enteros en un solo panel en vez de solo una bala de ancho y luego también se usa muchas veces se diseñan paneles para una sola obra porque tiene unas necesidades muy concretas de esta obra como eso que hicieron en esta universidad con paneles tan altas que fueron diseñados y ajustados para una sola obra el ecococón en Lituania son los inventores del panel de una sola bala de ancho y la mayoría de productos de este tipo que se venden en la península son inspirados por estos paneles y pues es una cosa que permite como comenté que aquí en la península no hay un número muy amplio de constructores que puede llevar a cabo una obra de calidad profesional de máxima calidad entonces para muchos arquitectos es un recurso interesante trabajar con paneles prefabricados porque trabajando con paneles prefabricados es más fácil encargar la obra porque la parte de paja lo ocupan las personas que fabrican las paneles y no tienes que tener gente en obra que son expertos en construcción con paja y presente de apertura también es el uso de paja para aislar edificios antiguos o edificios de obra nueva ese es un ejemplo de un edificio de adobe en Hungría que se foró con paja consiguiendo una mejora muy grande así estamos de 1,4 wattios por metro cuadrado a 0,15 solamente con cambiar forrar el muro original con paja y supongo que también cambiaron las ventanas para que sean ventanas térmicas y aislaron bien el tejado el tema con aislar edificios antiguos el tema que vamos a encontrar es que por el tamaño de la bala requiere hacer más amplio el tejado de la casa lo que pasa es que también cuando se hace la renovación en un edificio antiguo lo más probable es que vas a tener que cambiar el tejado de todas maneras porque los edificios antiguos no aislaron bien ni construyeron bien algunos de los tejados entonces aparte de eso pues es bastante sencillo pero sí que requiere ampliar el tejado para cubrir ese nuevo bala de paja que va a estar fuera en ese diapositivo que estamos mirando ahora era un edificio de ladrillos como podría ser de hormigón y forado y convertido una casa un poco feo en una una casa encantador en Italia se trabaja mucho con estas técnicas en este caso es una combinación de paneles prefabricados utilizado para forar una casa de paja en el exterior de forar un edificio existente con paja entonces combinan las dos técnicas de sate con paja con paneles prefabricados para hacer todo más fácil simplemente se atornillan estos paneles a la fachada y así tienes totalmente renovada pero también se puede hacer de forma artesanal construyendo columnas siempre vas a tener que construir un nuevo sobrecimiento y aislarlo de la humedad pero por lo demás se puede normalmente la gente cuando quieren forar una casa de paja una casa con paja lo que hacen es aplican la técnica que conocen si han estudiado muros de carga de paja lo más probable es que harán la aplicación de las balas a rompejuntas si han aprendido a trabajar con paja en columnas o tienen disponibilidad de mucho madera a buen precio pues probablemente lo aplicarán en columnas básicamente se puede aplicar cambiar o modificar casi cualquier técnica de construcción con paja a su uso en saté con paja hay muchas posibilidades diferentes también se hace mucho edificio nuevo que se fuera con paja si se fuera como este este edificio que comenté antes de ocho plantas que está hecho con una estructura de madera de KLEH lo que se ha hecho es forrar esa madera en el exterior con paneles prefabricados de paja pero como esos paneles no son de carga no son estructurales sino simplemente son aislamiento se ha hecho con un mínimo de material esos son tableros de fibra de madera transferables que encierran la paja y permiten que toda la paja quede protegida y fácilmente aplicable a la obra luego encima de esto se ha aplicado otras técnicas que empiezan también a hacerse cada vez más popular para conseguir el nivel passive house pues han puesto una una membrana transferable jorando toda la casa por fuera pero asegurando que se sella todas las posibles fugas de aire o entradas de aire y con un sistema de doble rastre pues colocan una fachada ventilada que en este caso se ha hecho mayormente con estas piezas cerámicas pero que también se podría hacer fácilmente con madera la fachada ventilada te permite no revocar la paja si está hecho cuidado y cerrar la paja y dar un aspecto más convencional a la obra en este ejemplo arriba a la izquierda se ha usado una técnica que es como lo del cut modificado es decir que tiene un solo listón de madera que está desplazado hacia el edificio y entonces se pone la bala y con un rastre encima de cada hilera de balas se comprime la paja y se fija a este montante vertical es la misma técnica que el cut modificado de Herbert Gruber pero aplicado a saté con paja y también pues se ha hecho de todas las maneras artesanales que se puede inventar también y bien vamos acabando creo que solo quedan diez diapositivos aquí veis una casa que tiene una combinación de aplacados y fachada revocable la fachada de madera está ventilado porque no queremos atrapar humedad dentro del muro y entonces abajo habrá una regía que impide la entrada de insectos o animales que permite la entrada de aire y aquí arriba pues saldrá el aire por arriba también protegido por una malla y esa técnica de combinar aplacados con y robo que es interesante porque descubrirás si estudias cómo funciona la lluvia que pocas veces tienes la misma cantidad y fuerza de lluvia de una de cada lado de la fachada normalmente hay una fachada que está más castigado en mi caso por ejemplo aunque parece curioso la fachada más castigado de mi casa es la fachada sur porque cuando viene la lluvia del este o el oeste viene sin viento cuando viene con viento viene del norte o del sur pero hay una una colina justo detrás de mi casa que lo protege del norte entonces la única fachada que los revoques me han dado problemas en algún momento ha sido la fachada sur donde viene la lluvia con viento o incluso granizo entonces en una fachada particularmente vulnerable podrías usar un acabado más dura como puede ser una placada y en las fachadas más protegidas seguir usando los revoques que son más cariñosos y además añaden energía térmica del edificio que es muy interesante aquí es otro ejemplo de fachada ventilada en este caso muy económico en este caso como no han querido sellar la paja con nada para lo que han hecho es una capa muy vasto de barro sobre la paja para que quede protegido de bichos de animales y de los demás pero sin prestar mucha atención a que sea muy liso ni bonita porque luego se han puesto un sistema de dobler rastral a lo cual se ha fijado esos costales de madera incluso veis que hay huecos entre medio de cada tabla porque no es necesario que se cierra de todo y así corre el aire y mantiene la casa más fresca y cualquier lluvia que pega contra la madera se rompe pierde su fuerza y si consigue algo entrar en estos huequitos entre medio de las tablas llega sin fuerza y en vez de castigar al muro se cae al suelo entonces esto es un sistema por ejemplo muy económico de hacer una fachada ventilada para proteger un muro de paja en este caso está en Dinamarca y cuando quieres hacer un passive house de casa de paja pues igual necesitas sellar con alguna de esas membranas transferables y entonces pues la misma ocurre en vez de revocar la paja lo sellas bien con la membrana transferable y luego la fachada ventilada y la otra opción de aplacadas que también se usa cada vez más es usar los aplacados aunque fueran revocables porque claro en la casa en el edificio de paja para revocar la paja se tiene que afectarlo se tiene que hacer mínimo tres capas de revoque la imprimación la capa de cuerpo que le da la forma y la capa de acabado que le da la estética y lo protege es muchos centímetros de barro de cal estamos hablando normalmente una media de tres centímetros de material que se aplica sobre la paja si se cubre con algún tipo de aplacado o panel especialmente uno revocable luego con un centímetro de de revoque y aplicado por cualquier albañil profesional porque no tiene que saber nada de construcción con paja se puede revocar el edificio y que tenga una estética convencional en este caso se ha hecho en el interior del edificio con un panel de USB cerrando la paja y encima de este panel de USB otro panel puede ser heraclite no estoy seguro que es un panel ecológico y revocable es muy importante que si vas a usar algún material como USB en la casa que únicamente se usa en el interior porque el USB no es transpirable si lo usas en el exterior del edificio podría atrapar humedad dentro y sería un problema entonces como no sabéis muchas de esas cosas os que eso es una solución para interior vale y exterior lo que sí que puedes hacer es cubrir toda la paja con paneles por ejemplo de fibra de madera como agepan son paneles de fibra de madera de alta densidad y esos paneles también son revocables entonces tienes un aspecto convencional la paja protegido y mucho menos centímetros de barro que repito que eso en autoconstrucción te podría salir muy caro pero en construcción profesional la diferencia entre el precio de los paneles que es más caro que el revoque y las horas de aplicación de las paneles pues sale rentable porque las horas de aplicar los revoques serían más que el coste de los paneles entonces ¿cuáles son las tendencias de futuro para la construcción con baja? en resumen veo que se va a usar cada vez más paneles prefabricados más sate con paja en rehabilitación de edificios viejos y mal aislados y muchos más muros sin revoques para poder aumentar el tamaño de los edificios que estamos haciendo y para autoconstructores y constructores artesanos veo que lo más probable es que casi todos tiendan así a usar técnicas de construcción en columnas o el sistema de modificado y esto pues ya más o menos concluye la charla creo que ya tenéis una idea de la gran gama de posibilidades podéis encontrar más recursos en mi página web hay ensayos que se pueden descargar hay algún vídeo también que tiene información interesante también tengo mis facebook y aunque no está aquí también tengo una página de instagram aunque no lo uso mucho taller conco yo también estoy disponible para para contratar para asesoría para formar formación a medida es decir tienes una compañía constructora y quieres abarcar una casa de paja yo puedo entrenar a tu equipo dirijo cursos y talleres y también obras colaborativas en apoyo a autocontructores así si quiere tiene algún interés contactan conmigo en el apartado de servicios de mi web se explica todo eso con más detalle también os animo a explorar los recursos y apoyar la red de construcción con paja que es una red hispano parlante que intenta difundir la construcción con paja y también en la página web de nuestra asociación verás muchos recursos hay un wiki que tiene artículos y documentos descargables y también una lista de profesionales que trabajan con paja si necesitas un apoyo profesional para tu obra o lo quieres encargar a alguien para acabar recuerdo por qué hacemos esto queremos que nuestro presente y futuro sea más saludable más alegre que nuestro futuro tiene futuro los niños que tienen algún futuro que no consumimos todos sus recursos y estropeamos su mundo con mala gestión de los recursos la construcción con paja no es una revolución es una evolución es una semilla para para hacer las cosas de forma más sostenibles y más humanos y para concluir si eliges construir con paja lo más probable es que dos en tres de los ignorantes que te acercan y bromean contigo te sacan de la cuenta de los tres cerditos yo quiero deciros que el moraleja del cuento de los tres cerditos no es que no deberías hacer una casa de paja porque no va a funcionar no eso no es el moraleja la moraleja es no dejas que un cerdito que te construye la casa búscate o bien hazlo tú o busca un constructor y unos técnicos que crean en esta alternativa y que te pueden apoyar en alcanzar tu sueño bien entonces ya se ha acabado la charla yo voy a encender mi cámara los demás también si quieren pueden encender cámaras y voy a pedir primero que la Paula me dice si hay alguna pregunta urgente y luego veremos lo demás ¿me oyes verdad? sí vale ha habido varias preguntas algunos se los han contestado entre ellos que ha estado muy bien entonces también hay algunas preguntas digamos que son como más técnicas que igual ahora es como no da tiempo claro esto es más como el contenido del curso en sí pero bueno te voy diciendo algunas porque algunas sí que las has contestado ya durante la charla sí por eso bueno estaban hablando para que los contestados aquí están hablando las agrupo no voy por nombres si alguien luego quiere añadir que están hablando del peso de la paja si no son si las balas en sí no son muy las de paja no son muy pesadas Alex pero Alex dice pues que sí que hay varios tamaños que las que se usan en construcción la puede manejar una persona había alguna pregunta más al respecto sobre aquí sobre las balas jumbo sobre tamaño también cuántas personas son para cuántas personas son necesarias para moverlas cuánto pesan se necesitan máquinas lo primero que voy a decir es que cuando yo doy un curso sea presencial o sea online lo primero que hago es que doy una charla sobre lo que es una buena bala de paja constructivo todos sus propiedades todas sus características y esta charla para que conocen íntimamente la bala de paja cómo se fabrica cómo funciona la máquina embaladora y todos los factores que buscas en un ladrío constructivo de paja es una charla de más de dos horas ¿vale? entonces no puedo contestar esa respuesta en tres minutos lo que sí que diría es que las técnicas que se aplican las balas se aplican a rompejuntas ¿no? sea de relleno o sea de muros de carga de paja requieren balas de muy buena calidad y esto no en parte el peso por ejemplo tiene que ver con la densidad una una bala de paja de buena calidad para hacer un muro de carga generalmente se habla hoy en día que tenga más de 100 kilos por metro cúbica de densidad si no se puede conseguir balas de esta calidad pues se tendrá que usar una técnica de relleno y también eso es una de las razones que se prefieren las técnicas de relleno en columnas porque cuando rellenas en columnas la calidad de la bala deja de ser muy importante si es una bala mediocre también te puedes trabajar con ello las balas jumbos hay muchos tamaños diferentes la más pequeña de las balas jumbos que no es tan fácil de encontrar se puede manejar entre yo creo que cuatro personas tiene más o menos 60 centímetros de alto creo que son alrededor de 80 centímetros de ancho y unos 2 metros de largo eso es la más pequeña de las balas jumbos luego hay muchos más grandes que para moverlos necesitas una una grúa o un toro o algún tipo de maquinaria pesado para moverlos porque moverlos a mano no es factible eso es un en la construcción con balas jumbos generalmente la gente trabajan con maquinaria pesado para mover las balas y eso es una de las razones que se usan menos bien gracias está habiendo muchas preguntas por el chat ahora os pido por favor que esperéis que acabemos con las que tenemos pendientes y luego como yo creo que ya podéis intervenir por micrófono las personas que queréis podéis preguntar por audio sigo Ricky preguntan por bueno de qué tipo la paja trigo cebada otros cereales han sido preguntas que han salido bastantes veces vale también has preguntado sobre la charla no es tan larga que tiene como digo en esta charla de dos horas se explicaría eso en mucho detalle pero la respuesta rápida es que cualquier paja sirve la paja es el tallo hueco de un cereal no es no es una hierba de campo hay muchos otros materiales que se pueden embalar que son macizos que son sólidos que no funcionan igual de bien porque no aislan porque el truco de la paja es que el tallo es hueco entonces atrapa el aire aislan muy bien y cualquier cereal cumple con esa función la tipo de paja que más se usa más que nada porque se produce más es el trigo y la que se dice que es la mejor para construir es el arroz en el sentido que el arroz es un poco más resistente a la humedad y los hongos sin embargo pues es difícil conseguir por lo menos en España balas de arroz que están bien embaladas porque no tienen el costumbre de embalar ese tipo de paja y los campos en que se tiene que embalar son más difíciles de manejar entonces pues tiene que encontrar una persona que te puede producir balas con buena forma porque no solamente como digo hay una media docena de factores que tienes que mirar para encontrar una bala que te sirve para construir que son muchas balas pero necesitas tener esos factores entonces diría que pudiendo elegir entre dos balas de la misma calidad en términos de densidad y de forma y de tamaño y todo eso y que están todos los dos igual y solo la única diferencia es que sea de trigo o de arroz se elegiría igual lo de arroz pero es el factor menos importante en elegir una bala de paja para construir el tipo de paja que es ¿vale? Vale gracias Ricky bueno por aquí también preguntas sobre los tratamientos para evitar hongos bacterias a ver qué más hay por aquí vale sensaciones el tratamiento vale se habla siempre que la bala de paja que se usa en obra debería tener menos de un 15 a 20% de humedad relativa los expertos no están de acuerdo si sea 15 o 20% pero eso es importante porque las bacterias los microorganismos y los hongos solo proliferan cuando el nivel de humedad es alta entonces si tienes te aseguras que la paja se mantiene un nivel de humedad menor de 20% entonces puedes asegurar que no vas a tener ningún problema con putrefracción ni hongos tienes que prestar atención a los detalles constructivos para que la paja no se moja y entonces si empiezas con un material seca y lo mantienes seca no deberías tener ningún problema vale ¿y rodadores? ¿Rodadores? bueno también a veces hago esto en preguntas esto tiene que ver con hacer el acabado bien hecho muchas veces la gente no hacen bien el robo dejan huecos así donde el barro se junta con la madera o el lado de la poste dejan grietas en el robo que pueden entrar los bichos generalmente si está bien hecho el acabado los roedores no van a entrar porque son perezosos van a entrar donde tú no cierras bien la bala también recomiendo si vives en el campo que adoptas un gato esto funciona muy bien ya no tiene un gato y a las semanas ya no tiene ningún ratón en casa hay algunas personas y eso es más yo diría yo más en el pasado de la construcción con paja pero hay gente que sigan con ello en el presente que eligen poner algún tipo de malla metálica en el base del muro que es el sitio donde los ratones entran primero por el suelo y lo hacen como protección si tú eres autocontructor y vas a construir sin una calidad máxima y igual no sabes o no puedes cuidar esos detalles para que queda todo prolijo y bien hecho entonces no es mala idea incluir una malla metálica en el base del muro y sube igual 20 o 30 centímetros al lateral de la valla para proteger esa zona más vulnerable si lo vas a hacer por favor elige una malla metálica fuerte no usas una malla de gallinero que los ratones lo van a pasear usa una malla lo que se llama aquí el extrosoldado con un agujero de menos de un centímetro de diámetro si no el ratón va a atravesar el agujero o lo va a comer el alambre yo personalmente no uso nada sino en una construcción bien hecha para evitar ese problema Ricky lo más difícil siempre es la aplicación en algún caso se trata en el muro por ejemplo en bloques de cal en agua con cal en pintura con cal ¿tiene algún tipo de tratamiento anterior a la colocación en el muro? no hay una persona en la península un ingeniero que se llama Ismael Caballero que desarrolló una de lo que llamo técnica propia una técnica inventada por un constructor para una aplicación concreta que utiliza un sistema así pero es el único persona en todo el mundo que usa esta técnica yo he preguntado incluso en la red internacional para ver si alguien había oído hablar de alguien hacer algo así en algún momento y todo el mundo le parecía una locura y totalmente innecesaria y yo estoy de acuerdo funciona la técnica pero es como no sé matar una mosca con no sé con una bala de paja sabes que es sobre dosis de material y no es necesario la única protección que necesita la paja te lo digo porque yo he estado en revestimientos he estado en revestimientos de una bala de paja y realmente esa primera tú lo has dicho antes tiene tres etapas para tres capas de revestimiento la primera que es el endurecimiento el hincado el macizado el sellado de la propia bala es una mano de obra muy dura y durante mucho tiempo entonces por eso te preguntaba si se podía sustituir porque la otra idea que yo podía tener a eso era que fuera un revestimiento proyectado pero es que el proyectado no endurece no empaqueta no sella la bala por tanto tiene que ser manual bueno no es una forma no sé si usas una máquina bien diseñada o que proyecto con presión entonces puedes hacer esa capa lo llamo la imprimación la que va dentro de la fibra que no es una capa de robo propiamente dicho sino que penetra dentro de la bala en la imprimación y este y este se puede proyectar aunque se hace mejor manualmente se hace con más calidad si se hace manualmente y si se proyecta se tiene que proyectar una máquina que la aplica con suficiente presión que penetra un poco y luego igual tienes que repasar con las manos una llana para incluso empujar dentro el material un poco más y sí es una de las partes más laboriosas de la obra la excepción que puedes hacer es por ejemplo Don Riven uno de los los detalles de su técnica CUT este hombre que lo hace de forma artesanal ya comenté igual os diste cuenta que las balas tienen que ser extra pequeñas una de las razones que tienen que ser extra pequeñas es porque él hace lo que yo llamo un pre-revocado coge los dos lados de la paja que van a recibir un revoque porque no quieres que los demás lados tienen paja si no estás creando un puente térmico y esto lo sumerge unos 5 centímetros en una vanera lleno de barbotina como lo hace antes de comprimir la paja penetra mejor y entonces no tiene que hacer esa imprimación a las balas el tema es que con esa imprimación aplicada pesa tanto la bala que no puedes usar una bala de tamaño completa tienes que reducir el tamaño a menos de 70 centímetros preferiblemente sea 60 para que sea un peso razonable para levantar y poner en la quinta hilera de paja las primeras dos igual lo puedes hacer con balas más largas pero llegas a la tercera hilera y ya no levantas las balas entonces sí que se puede hacer pero requieren modificar el tamaño de la bala y por eso el Tom Ryden es el único que lo hace con barro y el otro que lo hace con cal supongo que eso podría ser lo mismo pero tendrías el mismo problema el peso de la bala y no conozco a nadie que lo hace con cal bien vale la bala en sí cuando se adquiere del mercado ¿está comprimida o solamente empaquetada? bueno sí están comprimidos a lo que comprime cada máquina cada máquina tiene una capacidad de compresión diferente y se puede regular para comprimir más o menos entonces no hay ninguna constancia entre la nivel de compresión de una bala de un fabricante que otra pero viene a la puedes recomprimirlos manualmente pero otra vez es un trabajo de chinos no es muy recomendable es mejor localizar la paja que vas a usar en la obra antes de elegir la técnica que vas a usar porque entonces puedes elegir una técnica adecuada para la calidad de bala que tienes o si no igual tienes que ir muy lejos para comprarlas de la calidad que tu técnica requiere ¿sabes? yo siempre recomiendo la fuente de paja lo primero cuando cuando tienes una casa que no tiene mucha altura he oído decir que el tejado apoya en la propia bala de paja tiene una resistencia por centímetro cuadrado o sea ¿se sabe de alguna manera cuánto puede aguantar la bala de paja? sí no tengo ese dato memorizado pero sí que lo tengo en la presentación de muros de carga de paja lo digo pero puede si ya has visto en la foto que se han hecho casas con techo vivo pesados y de casas de dos plantas y si la bala tiene la calidad necesaria puede soportar el peso perdona por interrumpirme pero quiero dejar oportunidad a más preguntas de más gente también y luego volvemos para seguir porque ya has hecho como cuatro preguntas y creo que Paula tiene una larga lista que todavía no se ha respondido intentando entre lo que están diciendo ahora y las que hay un poco porque nos estamos alargando un montón hay gente que se está marchando entonces y bueno es que el curso de Ricky tiene muchísima información entonces claro esto es pinceladas al final bueno hay varias preguntas sobre sobre el tema de normativa de si están permitidas estas casas en zonas rurales también hay una concreta si puede encontrar la normativa sobre la construcción en Francia bueno varias preguntas sobre sobre legalidades vale básicamente la la casa de paja no es diferente que cualquier otro edificio requiere los mismos permisos que cualquier otro edificio sí que a veces como comenté antes dependiendo de la técnica elegido el arquitecto tiene que asumir la responsabilidad para elegir usar ese material porque es un poco novedosa eso puede ser a veces un problema porque como un arquitecto convencional que no conoce la paja y no confía en ello igual no lo quiere usar por eso porque no conocen el material y no quieren hacerse responsable por ellos pero repito que no ha habido nunca ningún problema en recibir permisos para construir con paja por lo menos en la península en Francia es más fácil conseguir permisos no porque sea de paja las casas sino porque las viviendas de menos de x metros cuadrados que creo que son 120 o 140 no requieren ni siquiera un arquitecto para diseñar y llevar a cabo la autoconstrucción es más fácil llevar a cabo en Francia y no necesitas tanto intervención de técnicos y eso es una de las razones que hay más edificios de paja en Francia porque los permisos para edificar cualquier cosa son más sencillos de conseguir pero no podemos entrar mucho en ese tema porque es muy densa y como digo en el curso online si alguien quiere apuntarse se puede descargar el dosier con el programa completo en mi página web en este pues dedico expando todos esos temas que os he enseñado aquí en este charla de una hora y pico pues expando y hay más de 30 horas de 33 o 35 horas de video presentaciones sobre temas concretos además de mucho lectura y ejercicios diseñados para que puedes conocer mejor la gran gama de cosas que se puede hacer y se ha hecho cada uno de esos temas que pasa ahora puedo dedicar dos o tres horas a hablar solo sobre uno de esos temas es para dar pinceladas aquí eso mira te digo la última que tengo apuntada mientras estoy hablando que es así como muy concreta igual no hace falta ni que la desarrolle pero bueno David nos pregunta que para dos plantas que sistema es más recomendable para autoconstructores el sistema con estructura de madera o autoportante sistema nebrasca yo digo bueno primero decir que en la autoconstrucción a no ser que tienes un terreno muy pequeño y no puedes hacer una casa con dos metros cuadrados yo recomiendo hacer una planta porque mucho más complicado hacer una casa en dos plantas que uno es verdad que ahora es un poco de dinero en metros cuadrados de tejado pero todo el trabajo de cubrir y bajar materiales cubrir y bajar los andamios es es muy cansino entonces no recomiendo la autoconstrucción hacer muchas casas de dos plantas eso aparte si es una primera vivienda yo diría que mejor usar una estructura de madera y si fuera de tecnicativa pues yo haría con las secciones más grandes o incluso con una estructura de madera más macizo y un relleno con cub para hacer el cerramiento del edificio ¿por qué? porque la primera casa que vas a hacer te va a costar más hacerlo yo hice mi primera casa es esta que estoy viviendo que es una planta y media en muros de carga de paja pero no quiero que nadie pase el estrés que yo pasé haciendo esta casa ahora con aprender conmigo lo haría mucho mejor de lo que lo hice yo y con mucho menos estrés pero no haría mi primer edificio de muros de carga de paja en dos plantas haría primero una casa pequeña para probarlo para sentir seguro con la técnica y si luego después de haber edificado una casa pequeña de 20 metros cuadrados de una planta de muros de carga de paja te parece que confías en la técnica que te ha salido bien que sabes lo que quieres hacer entonces pues ya la segunda casa o la tercera lo puedes intentar hacer de dos plantas en muros de carga ¿qué opinas tú Juanjo? que te veo que has encendido la cámara ¿tú has hecho alguna casa de dos plantas en autoconstrucción? no de hecho he hecho poca cosa de dos plantas porque en general lo que dices tú si hay terreno que es casi todo lo que me ha tocado es en el campo es la idea de por sí para vivirla es más cómoda con pasiones no tener que andar subiendo bajando escaleras y todo eso en nebraska aquí hay poca gente que le confía por el tema sísmico y por otras cosas pero bueno yo soy un convencido de nebraska y soy un convencido ahora hace poco no te has visto esa es culpa nuestra de marín y yo que te hemos hecho enamorarme de los muros de carga de paja pero eso pasa el ítalo que probablemente te acuerdas que estuvo también en el curso de copihuelpe él también en un curso previo que había ido iba con su idea clarísima de aprender para hacerlo con costes y vigas y luego quedó súper convencido de que lo iba a hacer con nebraska porque lo iba a autoconstruir lo está haciendo y está muy contento como digo la única pega para hacer muros de carga de paja y que queda bien es tener una buena calidad de bala o fardo y eso es imprescindible para hacer una buena casa de muros de carga entonces esto es lo primero que tienes que solucionar es la fuente de balas por lo demás las técnicas son sencillos y muy cariños bien ahora no sé si no hay más preguntas que tiene apuntados paula voy a invitar a que cualquiera enciende su cámara su micrófono y se pueden hacer preguntas sobre paja o bien sobre el curso online si alguien tiene alguna duda ¿vale? han ido aquí preguntando por el chat alguna alguna se la hemos contestado ah vale sí ¿me escuchás? ¿me escuchás? sí ¿puedo preguntar si tiene una una red en Portugal como como tienes una red de construcción de paja con español hablante ¿tienes algo o conoces algo de una red en Portugal también? sí hay una una red muy pequeña en Portugal de construcción con paja es una red en ese momento únicamente para profesionales no es para creo que no no hay en esta red individual ni ni autocontructores si quieres información recomiendo que te pones en contacto con Catarina Pinto que es de una su empresa personal se llama creo que se llama Terapaya en 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 portugués Catarina Pinto arquitecta arquitecta de de Lisboa ¿no? sí de cerca de Lisboa sí sí ella es quien más ha trabajado con construcción con paja en Portugal y además a nivel internacional y ella te podría informar si está activo la red o no porque sé que había una red pero no estaba muy activa ¿vale? ok gracias nada Fiki te quiero preguntar con respecto a en los casos que se usan las balas de paja para cubrir o aislar casas o muros de casas ya antiguas para aislarla térmicamente en esos casos la consulta va sobre el espacio entre lo que sería la paja y la pared de cemento o la pared antigua de la casa yo quiero saber si digamos se puede producir algo por ejemplo humedad en esa combinación en esa junta entre la pared de cemento y la de paja sí que se podría producir de hecho si el edificio antiguo tiene problemas de humedad entonces tendrían que añadir algún detalle constructivo que protege la paja de este humedad que normalmente sería humedad por capilaridad lo que viene del suelo y entonces en estos casos pues dependiendo de la gravedad del problema la gente lo que suelen poner o bien ponen una capa de barro sobre la pared antigua para regular la humedad si es poca cantidad de humedad y entonces si hay humedad se queda en el barro no en la paja y luego se evapora como digo en casos que no es un problema muy grave y si fuera un caso muy grave bueno primero tendría que arreglar ese problema de humedad en los muros primero porque si no vivir dentro de la vivienda va a seguir siendo un problema porque tienes humedad en los muros pero si esto no te preocupa pues siempre se podría poner algún tipo de lámina impermeable entre medio de la pared existente y la paja para asegurar que esta humedad no llega a tocar la paja tomar en cuenta que solo se puede formar los edificios en su exterior porque generalmente esos edificios antiguos no son transferables entonces como no queremos atrapar la humedad dentro de la bala de paja tiene que ser por fuera porque la humedad migra desde dentro de la casa hacia afuera y entonces pues si pongamos una lámina impermeable en el primer metro o metro y medio de murro que es lo que puede mojarse por capilaridad entonces ya no llegaría a condensar el agua ahí ni dar problemas ¿vale? perfecto y te hago otra consulta yo aquí en la Argentina hay una página web y hay un grupo de gente que trabaja también con la construcción con paja y de tantas cosas que he leído en esa página hay algo que me ha llamado mucho la atención que es que una persona una familia ha hecho una autoconstrucción de su propia casa con balas de paja y ellos decían que las pajas que los fardos de paja que aquí han podido comprar obviamente no eran los los que realmente eran de calidad como vos nos has explicado y había un detalle que ellos contaban que les había generado un pequeño contratiempo en la construcción y era que la paja tenía como un bicho o tenían bichos donde a ellos una vez que han puesto todas las pajas en los murros antes de cerrar el revoque ellos han empezado a sentir que les picaba les picaba el cuerpo eran como pulgas pero eran bichos no eran pulgas pero era un insecto pequeño que eran bichos que les picaba todo el cuerpo ellos obviamente ellos han logrado solucionar con un insecticida y bueno terminaron muy bien su casa la consulta es qué tipo de bicho puede tener digamos la paja en este caso yo la verdad es que este que me cuentas es la primera vez que oigo que alguien que tenga ese problema que los bichos hay una amplia cantidad los bichos en una bala seca antes de colocar al muro entonces la verdad que no te puedo decir porque me sorprende muchísimo porque nunca he encontrado con ese problema puede ser que es un problema local en ese sitio donde han comprado los fardos lo que sí que he oído ocurrir igual tres o cuatro veces de los miles de casas de paja y promotores de obras con que he hablado igual tres o cuatro veces ha ocurrido que sale algún bicho normalmente el primer año que se construye la casa cuando hay los roboques por ejemplo no están del todo seco y hay mucho calor y mucha humedad entonces a veces aparece un un bicho muy 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 pequeñito pero que no pica como dices tú ese bicho no pica solamente es un poco molesto y en todos los casos los han matado normalmente con alguna insecticida desafortunadamente pero una vez que se han matado ese bicho no ha vuelto ningún año más solo ha ocurrido el primer año cuando ha habido esa combinación de calor y humedad por culpa de un roboque que todavía no está del todo seco y está tardando en secarse pero eso de bichos que pican por ejemplo no he oído nunca tú Juanjo que tienes más conocimiento de la situación de Sudamérica ¿tienes algo para añadir? no no conocía el caso me ha sorprendido yo le preguntaré a nadie a por si conocen ese caso de Argentina pero no me imagino que además de bueno no sé si el insecticida o qué que tampoco soy muy partidario pero a lo mejor imprimar con cal o algo así podría ser una solución pero el origen del bicho no lo entiendo el origen del bicho será algo local no tiene nada que ver con la paja porque desde luego se ocurre es muy poco habitual ¿sabes? como digo yo estoy en la red global de construcción con paja y llevo más de desde el 2002 construyendo con paja y es la primera vez que lo oigo y la última pregunta la última y termino por ejemplo aquí donde yo vivo en Santiago del Estero es una provincia aquí se destaca mi provincia por ser un lugar de de tener calores insoportables y más o menos las térmicas superan los 50 grados centígrados aquí es insoportable el calor y sobre todo aquí tenemos calor seco y bueno yo quería consultarte según tu experiencia ¿cómo respondería digamos una casa con balas de paja aquí en este en este lugar? ¿cómo en un día de excesivo calor cómo se sentiría dentro de una casa aquí? bueno te puedo preguntar ¿refresca por la noche o sigue siendo caliente 24 horas el día? y hay días que es 24 horas el calor y hay días que puedes abrir la ventana a la noche y entra porque yo el problema con el tema del calor es que cuando el aire por fuera es caliente y entonces en base de la casa la paja no te puede proteger lo que te puede proteger la paja es del calor de la incidencia del sol sobre los muros y también teniendo un buen aislante en el tejado para que cuando incide el sol sobre el edificio pues no pasa este calor al interior del edificio evidentemente sobre el aire que invade la casa cuando abres y cierras las puertas y las ventanas la única solución que hay es ventilación ¿vale? tiene que tener una buena ventilación una ventilación cruzada o algún tipo de ventilador o una pozo canadiense o algún otro tipo de sistema que te ayuda a refrescar y circular este aire porque si no no se puede hacer nada en términos de proteger que invade el calor del sol dentro de la casa la paja puede ser muy eficaz y en las fachadas más expuestos al sol podría ser buena idea hacer una fachada ventilada porque el revoque va a coger y retener más calor que la paja o la madera entonces esto podría ser un buen sitio para hacer algún tipo de fachada ventilada para que el muro además esté siempre a la sombra y en tu caso no están así pero también se recomienda para el calor aumentar mucho la cantidad de inercia térmica o materiales densas como puede ser revocos extra gruesos o suelos de tierra o tabiques de barro macizo u otros elementos pesados dentro de casa porque esa inercia térmica ayuda a regular las temperaturas pero especialmente en zonas que hace calor de día pero refresca de noche porque entonces esta inercia térmica puede atrapar el fresco de la noche y soltarlo durante el día para que actúa como una refrigeración natural si es caliente 24 horas el día pues no va a reaccionar mal la paja estará bien en términos de protegerte del sol pero no te puede proteger del aire caliente ¿vale? vale muchísimas gracias por tu conocimiento hoy existen los ecológicos de ventilación ¿vale? sí vale tejados ventilados y haz que circule este aire para que se refresca pero el aislante en el tejado es súper importante tienes que tener muy buena aislante en el tejado y ventilado el tejado para que la casa no se sobrecaliente ¿eh? vale bien casi bien vale buenas tardes Ricky ¿sí? hola ¿se oye? ¿se escucha? sí pues oye tenemos una pregunta que es si tú estás construyendo tu casa de repente llueve y se te ponen las balas ¿puedes revocar con esas balas húmedas? y añado una más que si estás poniendo las balas estás construyendo y llueve y las balas se humedecen porque te ha pillado desprevenido tienes que esperar a que las balas se sequen completamente bueno depende de de cuántos se mojan tendrías que reemplazarlos por completo si es un mojado ligero entonces igual pues sabéis una una chaparrón muy poca cosa igual se puede dejar que se segan y seguir utilizando pero el agua líquido si cuela al centro de la bala la parte entremedio de las dos cuerdas que es la parte más densa es muy difícil que sale de ahí sin haber ya pasado tanto tiempo como para poder haber debilitado la paja o haber crecido alguna espora de modendro y no es recomendable siempre tienes que proteger la superficie superior de la bala cualquier superficie horizontal tiene que estar tapado siempre durante todo el momento hasta que se ha acabado la obra si no te estás metiendo la pata al fondo si se moja una pared de paja cuando ya está hecho el tejado pero no está rovocado no pasa nada porque como el agua no va a penetrar muy profundo dentro de la bala desde fuera entonces solo humedece los pocos centímetros de fuera y se puede evaporar sin problema el problema es si incide este agua sobre un superficie horizontal y si es así yo no controlaría con esta paja antes de por lo menos dejar tiempo para que se seque completamente y luego abrir varios de estas balas que se han mojado inspeccionar con tus ojos la paja que hay dentro de la bala y asegurar que está seca y está sana ¿sabes? si no es mejor como la bala de paja la parte más económica de la obra reemplazarlas pero repito que solo es un problema que incide sobre sus oportunidades horizontales en la fachada vertical no hay problema ¿vale? podría dejar la casa sin revocar durante largo tiempo y se puede mojar y secar sin problema porque no penetra ¿vale? Muchas gracias Gracias Riqui Gracias ¿alguna duda más? sobre la paja o sobre el curso ¿sí? ¿hola? ¿sí? Yo quería preguntarte la calidad de las balas de paja ¿cómo se podría saber cómo es una buena calidad de paja? Aparte también de la humedad que has dicho de 15 o 20 que estaría bien ¿cómo saber que hay muchos factores? Hay muchos factores tiene que ver la compresión de la bala la colocación de las cuerdas que están colocados correctamente y tensados los dos por igual tiene que ver con con el largo de la fibra con el tipo de paja ya he dicho lo de la humedad y creo que algún otro factor que no lo estoy pensando como dijo hay yo hago una charla de casi dos horas sobre este tema también puedes si tienes una copia de mi libro que mi libro se puede comprar en formato digital para solo 10 euros si vives en Sudamérica pues compras en digital y hay un capítulo entero que explica este tema pero básicamente los factores son humedad densidad la forma de la bala el largo de la fibra y el tipo de paja creo que hay uno más que no me estoy acordando contenga malezas espigas eso eso gracias Juanjo yo preguntaba básicamente después aunque el de esto pero por si ir a preguntar a sitios o informarme de sitios que pudiera comprarlas como sería si como podría verificar con alguna paja vale recomiendo que lees el capítulo del libro o que te apuntas a un curso de construcción de paja para que te lo expliquen en persona igual algún día de estos me hago esta charla igual mi siguiente webinar hago la charla sobre la bala de paja para explicar en todo el detalle lo que es una bala de paja pero necesito más tiempo si deberías informarte sobre lo que es una buena bala de paja constructivo antes de reencargarlos o buscarlos para que puedas identificar si es bueno o no eso sí que estoy de acuerdo pero necesito más tiempo para explicártelo y después la última el tema de si es un lugar muy húmedo los factores de los muros que será también hacer un buen muro como has dicho hacer un muro una visión de parro y de cal que es bien hecho creo correcto si empiezas con un material que está seco cuando se aplica en obra y se mantiene seco durante la obra luego si has hecho bien la obra no debería entrar más humedad dentro del muro debería estar protegido de esta humedad y entonces no deberías tener problemas tienen casas de paja en Inglaterra en Irlanda en Suecia en Noruega en Rusia en Haití si está más comprobado que bien ha ejecutado la obra no deberías tener problemas eso sí que tienes que trabajar con mucho más cuidado para ejecutar bien las cosas en vez de hacer cosas Ricky tengo una consulta última ¿puede pedirte asesoramiento a distancia por ejemplo yo y mediar una forma también digital? sí yo suelo hacer la mayoría de asesorías los hago por Skype o Zoom o esas es preferible si se va a hacer una asesoría que también se envía anterior a la reunión un poco de información fotos o lo que tenías pensado hacer para que puedo venir preparado la reunión y que sea más como se aproveche más del tiempo y se cobra la asesoría evidentemente tal cual muchas gracias de nada bien ¿alguna otra duda? veo que van cayendo gente pero todavía quedan 36 conectados ¿sí? hola yo quería preguntarte por el curso online ¿cuántas horas piensas que habría que dedicarle horas para dedicarle a diario para sacarle provecho por hacer un cálculo del tiempo que disponemos para aprovecharlo al máximo es recomendable disponer de decir cuatro o cinco horas la semana medio jornada igual podrías hacer una hora el día hay mucha gente que hace el curso y no aprovechan de todos los recursos hay muchos documentos hay muchos ejercicios que incluyo que es material no obligatorio pero que aumenta tu capacidad de comprensión y la información que dispones todas las semanas como mínimo hay normalmente entre una hora y dos horas de videoconferencia grabados y luego el resto del tiempo se dedica a las lecturas que acompañan las videoconferencias trabajos de investigación ejercicios autocorregidos y simplemente revisar documentos que he acumulado en los archivos del curso entonces pues diría que un mínimo sería unos dos horas la semana y el máximo pues podría dedicarle diez pero para aprovechar bien yo calculo cuatro o cinco horas la semana como media vale y otra pregunta para construir en el norte de España en la cordillera Cantábrica una zona aproximadamente a mil metros de altura ¿qué tipo de acción crees que hace falta o con una estufa de leña es suficiente con esta experiencia? Bueno dependiendo como digo en esos casos depende mucho de la calidad del tejado de cómo seas bien las juntas de las ventanas en las aperturas la puerta de la ventana se influyen mucho en el tema de calor y de poder calentar la casa pero yo creo que incluso en los fríos climas con una estufa de leña te puedes calentar todo el edificio fácilmente así no dependiendo como digo en los los passive house por ejemplo gastan mucho dinero en tecnología en recuperadores de calor y están quedas de aire entonces para un coste muy alto puedes incluso no necesitar la calefacción porque está tan sallado y tan controlado todo que no requiere ninguna calefacción extra pero si eres un autocontructor y estás trabajando con un nivel de acabado razonable pero no al máximo de la tecnología lo más probable es que en algún momento tendrás que suplementar la calefacción con una estufa esa estufa sin embargo tendrás que utilizar muchos menos horas al día de lo que usarías una casa normal yo mi casa aquí que tengo una Olaz por ejemplo que es en el Perinero de Lérida está mal hecha sinceramente tengo todas las puertas y ventanas recicladas hay fugas de aire por la carpintería porque era la primera casa que hice y no sabía hacerlo bien incluso con todos esos fallos de constructor novata mi casa es la casa más caliente de todo el pueblo es muy raro igual hay tres o cuatro días al año que enciendo la estufa antes de mediodía y en 80% de los días que enciendo la estufa lo enciendo a la hora de que baja el sol porque tú calientas y como no se escapa el calor se queda dentro pues dura mucho tiempo ese calor dentro en una casa convencional lo que pasa es que constantemente estás con la estufa a tope porque tan rápido como calientas el aire sale de la casa y te abandona y tienes que seguir calentándolo en la casa de paja si cuidas un poco los detalles para que hay menos fugas de aire y puentes térmicos entonces fácilmente con encender la estufa unas pocas horas al día ya tienes la calefacción necesaria para para la casa entonces no necesitas un gran sistema yo conozco alguien que que puso una super estufa de estas así que muy caros y muy potentes en su casa y lo han usado tres veces ¿sabes? gastaron no sé 10.000 euros en una estufa y lo han usado tres veces porque no les hacen falta tal máquina que es exagerado para para lo que tienen depende también del tamaño del edificio por supuesto y la orientación y como digo la calidad de puertas ventanas y detalles constructivos vale gracias una pregunta bien por momentito muy buenas os voy a dejar una cosa que estoy leyendo aquí en el en el foro que preguntan y han preguntado antes sobre el vídeo si lo subirás luego a la web lo enviamos por tu río a las personas ¿cómo? perdona no te he entendido el vídeo la grabación a esta a toda la gente que han asistido a esta videoconferencia les mandaré el enlace a la conferencia cuando lo tengo un poco editado y subido a mi canal de YouTube de hecho lo más probable es que lo hago público pero os enviaré un correo con el enlace para que no lo pierdan cuando esté disponible puede tardar un par de días es que ahora donde estoy tengo el internet por satélite va tan lento que no sé si voy a poder subir el vídeo desde casa o no lo voy a intentar pero no sé si funcionará que además ahora está todo muy sobrecargado de hecho se está cargando hasta la línea ahora cuando tenía el fibra óptico me iba mejor pero con el internet por satélite estoy un poco limitada muy bien Enrique y yo os dejo de acuerdo gracias gracias por tu gracias gracias a todos si tenéis cualquier duda bueno habléis con Tiki me tenéis también ya os pasará Ricky también si no el correo y un placer y muchas gracias por asistir La Paula para quien no lo sabe trabaja con el Instituto Español de Biología y es la persona que maneja la aula digital que responde a todas las dudas y escucha cómo funciona a nivel tecnológico todo el tema del curso online sería con ella que se comunicaría para este tema de darse de alta en la aula virtual Buenas Ricky ¿Me oyes? Nada referente sobre el curso online después de realizar este curso ¿cuántos cursos prácticos habría que hacer para poder ser un autoconstructor decente y hacerse una casa bien? Bueno yo recomiendo que que se hace mínimo o bien mínimo dos dos talleres o bien que se se hace después del curso se podría incluso atreverse a hacer una obra pequeña en casa como digo un edificio de 10 15 metros cuadrados para experimentar tener esa información suficiente o como mínimo asistir a un curso de construcción con paja tener la experiencia personal del manejo de la bala que aunque lo explico por vídeo y lo explico por libro no es lo mismo tenerlo en las manos lo que es ajustar el tamaño de la bala y manipularla y también otro taller sobre revoques y enlucidos porque para mí es mucho más complejo el tema de los revoques que el tema de colocar balas de paja en un muro la parte de la paja es muy sencilla se puede enseñar y explicar en un par de días pero el tema del barro requiere un tema de más profundidad entonces más importante haría los dos uno para muros y en una técnica que te atrae si eres autocontructor porque también cuando haces un curso de construcción con paja deberías asegurar o averiguar al profesor qué técnica se va a aplicar en el taller que normalmente como has visto hay docenas de formas de aplicar la paja en obra y en la mayoría de talleres solo se enseña una de esas técnicas algunos como las milas a veces si son de relleno los talleres intento explicar tres técnicas diferentes pero en otros casos la mayoría de gente eligen una técnica y solo en esto entonces después de haber hecho un curso como la mía este día que a base de tu intuición y lo que has aprendido elegir la que más te gusta y buscar el taller o un voluntariado o haces un edificio mini en tu casa sin hacer taller o nada para experimentar en persona y referente al curso ¿por qué elegirte a ti y no a otro formador? pues probablemente por la misma razón que acabo de comentar la mayoría de personas que enseñan construcción con paja no enseñan tanto variedad de opciones la mayoría eligen una técnica y dicen todo el mundo debería construir con esa técnica que esa es la mejor técnica yo creo que la técnica se tiene que adaptar al lugar al conductor y a los materiales disponibles y entonces si vas con un profesor que defiende a muerte una sola técnica entonces vas a estar más limitado a tener que imitar en mis cursos ambos la online y la presencial pongo la énfasis en entender el porqué tras cada paso constructivo entender por qué estás haciendo eso no solamente el cómo porque si solo entiendes el cómo tienes que replicar exactamente lo que te han enseñado sin cambiar nada porque no sabes si a cambiar algo te estás fastidiando la obra si te explican el porqué detrás de esta lección si necesitas modificarlo lo puedes hacer con inteligencia mis cursos son un poco más exigentes a nivel teórico por esa razón porque no me limito únicamente al cómo pero me parece imprescindible si no vas a estar acompañado en tu obra por un profesional entonces tienes que aprender el cómo detrás de cada paso para no meterte la pata la otra opción es ahorrarte el dinero del taller y contratar un profesional para asesorarte y acompañarte y en ese sentido también tengo que agregar la mitad de los estudiantes de los ahora estoy en la cuarta edición del curso online este que viene va a ser la quinta la mitad de las personas que se apuntan son autocontractores pero también indico que si eres autocontractor y quieres apuntar al curso debería ser porque también te fascina el mundo de la construcción y porque quieres aprender mucho más de lo que necesitas para hacer una sola obra porque claro si tú eliges una técnica de las docenas que te enseño en el taller pues los otros 11 técnicas de la docena que te enseña no vas a aplicar y podrías ver como tiempo perdida entonces pues realmente debería también ser una atracción personal así entender cómo funcionan edificios y conocer las posibilidades para que no no te queda frustrada en ese sentido el curso tiene un nivel en que se puede entender siendo autocontractor si te aplicas pero te va a ser retador porque es mucho teoría y los técnicos están acostumbrados a manejar teoría pero los autocontractores a veces pues lo encuentran un poco tenso entonces tienes que tener ese interés muy potente para mantenerte mantenerte ahí ¿vale? los primeros dos meses del curso vale muchas gracias de ocho módulos y los primeros dos módulo uno y módulo dos son y teoría es cuando explico la física de la construcción el tema de sostenibilidad el tema de cómo funciona la humedad y todos esos temas y luego los módulos dos a ocho no tres a ocho son módulos de teoría práctica podría decir con muchos detalles constructivos y técnicas y esto entonces también animo a la gente que no se desesperan con los primeros dos cursos de meses del curso que son lo que necesitas para comprender los detalles constructivos que te voy a enseñar en el resto del curso ¿vale? no quiero tirar piedras sobre muchas gracias no quieres estar advertido vale, vale que hay que ponerse las pilas y darle duro sí, por lo menos los primeros dos meses son los los primeros dos módulos que son los primeros dos meses del curso son los más exigentes a nivel intelectual y y y y mental ¿no? luego se aligera un poco quiero decir en términos de de comprensión y y y teoría ¿vale? vale gracias nada Ricky una pregunta no sé si me oyes sí sí bueno dos preguntas sencillas uno acerca de la tabiquería interior ¿cómo se hace? y dos ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? muy pesadas por ejemplo una cocina donde hay unos unos muebles de cocina que cargan mucho peso y todo eso bueno hay diferentes estrategias para para este tema en en casa con estructura de madera generalmente se cuelgan los muebles de la estructura en el caso de una casa de muros de carga de paja lo más fácil es en vez de colgar muebles al murro usas muebles que apoyan en el suelo yo en mi casa para los muebles pesados lo que he hecho es colgarlos desde de la madera del tejado y del suncho así o bien los he colgado para que se cuelgan atados a una viga o al suncho perimetral también hay otras técnicas que se usaban antes de meter madera entre medio de hileras de paja pero poca gente usa esas técnicas pero tiene que pues eso si quieres poner una típico escuridora de platos encima de la la fregadera que no va a apoyar en el suelo pues lo colgaría del techo en el caso de un muro de carga de paja en los de estructura usas la estructura para colgar cosas ligeras un cuadro incluso unas estanterías que no vas a poner cosas muy pesadas o enchufes y cosas así simplemente clavas una estaca de madera al muro y entonces atornillas lo que quieres a la estaca de madera que está metido dentro del muro y eso es suficiente para cualquier peso ligera la otra pregunta ¿cuál era? la tabiquería interior la tabiquería bueno se puede hacer de cualquier forma convencional que ya conoces generalmente no se hace con paja a no ser que necesitas una ensonorización extremo en la habitación más que nada por el tamaño el grosor de la bala de paja tener tabiques interiores de 35 a 45 centímetros es un poco exagerado a no ser que estás haciendo en la habitación para hacer una para ensayar música o para que duerme el bebé mejor ¿me entiendes? si quieres ensonorización sí pero si no o bien de cualquier forma convencional o de bioconstrucción hay muchas técnicas como la quincha o el paja encofrado que van muy bien para tabiquerías interiores o puedes hacerlos con pladur o madera o lo que quieres no tiene nada que ver con los muros exteriores el material de los tabiques ok gracias no bien pues nada yo creo que voy a ir concluyendo ya llevamos 9 2 horas y 20 minutos ¿alguien tiene alguna pregunta urgente que no puede esperar? pues lo hacemos ahora y si no pues si se te ocurre alguna cosa así urgente también me pueden escribir un correo el correo está ayerconcoa arroba gmail punto org y también en mi página web ayerconcoa punto org hay un formulario de contacto y también toda la información como digo sobre mis talleres y el curso online así es fácil encontrarme vaya ¿algo más? vale pues voy a parar para la grabación entonces a ver pues voy a parar la grabación la grabación la grabación